Fuerte el aplauso, se va a tener que levantar temprano mañana, a ver, si seguimos así va a tener que dormir poco. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Bueno, Ángel. Dios, hoy de cuero, hoy se trajo el cuero, me da chocolate como el blanco o el negro, señores. Se fue caminando a Luján el otro día, ¿cuántas mujeres van caminando a Luján para pedir? No, pero de acá del programa ninguna, usted nada más, ¿sí? No las veo a Guise y a Jimena caminando ahí junto a Barbie y Franco y usted. Ah, todo verso, está más para la bridge, Jimena, pero no para ir caminando a Luján. Y a vos, mi amor, no te veo caminando a Luján, no, no, cero, la verdad que corriendo no se dice nada. Señores, fuerte el aplauso, Dios se caminó a Luján, fuerte el aplauso para presentar a la señora Carolina Pompita Ardolli. Señores, hoy diosa con ese vestido, hacía como cinco días que no la veía, porque ella se fue con sus hijos a cataratas también. La extrañé el fin de semana, sí, sí. Señores, pero lo pasamos los dos bien con nuestros hijos. Señores, fuerte el aplauso para la señora Gisermina Valdez. Gisermina Valdez. ¡Oh, lo que dice! Listo, lindo viaje. Señores, hoy vestida con ropa de ginebra, ¿cómo habrá venido este fin de semana? Se la ve contenta, la verdad que se la ve contenta. Señores, Dios, Argentina, fuerte el aplauso para la señora Jimena Valdez. Ustedes van viendo ya las tendencias para el verano, para las mujeres que suelen decir que me pongo. Señores, muchos decían y bailó el novio y ahora no, ahora vino el número uno, señores, el número uno es el señor. Fuerte el aplauso para el señor Hernández Pérez. Fuerte el aplauso para la señora Gisermina Valdez.